Me he sumergido en todos mis problemas y respirando todo tipo de enfisema La calle es mi academia, viviendo en la tragedia, aprendiendo de la pena Mientras otras voces rezan, da tu entrega, venga que en esta época no se juega Ni se cuentan chistes, por bueno si reíste, porque poca es la alegría que ahora aquí existe Noches de renglón, subiendo escalón tras escalón, viendo homies en la perdición Donde salí yo, escribimos rap para no morir de dolor, tomamos alcohol y reventamos en color Ponte mi posición y verás otra proyección, esta es mi elección, Toluca mi sección Hip hop, don't stop, street hot, lo mejor que mueve cabezas Todo tiene precio y el oro se pesa, ganas o pierdes, el tiempo no cesa Estás en la jungla o eres la prensa, la mente revienta, solo piensa en luchar En retroceder para poder avanzar, en caerte pa' poderte levantar Te tienes que aventar para volar, ya que todo tiene valor En Toluca, nuestra porca ciudad Siente el momento como el concreto, vence el reto lento que no se quede en intento Revientos sonetos como ráfagas de viento, demuestro valor hasta el último aliento Y hay que muchas mentiras para pocos son estos, varias lenguas y escasos maestros Varios talentos, poco presupuesto, apuesto que si sientes esto Tienes el valor del hip hop navegando por dentro Solo mira el cielo y haz valer tus sueños, mira el gris suelo y luego el cielo Tu decides todo esto, soy el rap que nació en la calle Y hip hop para ayudar a mi madre, nunca es demasiado tarde Para demostrar cuánto vales Soy el rap que nació en la calle Y hip hop para ayudar a mi madre, nunca es demasiado tarde Para demostrar cuánto vales Cuánto vale tu cabeza Cuánto vale tu paciencia Cuánto vale tu demencia Cuánto vale tu inocencia Cuánto vale tu esencia Cuánto vale tu destreza Cuánto vale tu inteligencia Cuánto vale tu existencia Existe, pierde o resiste Donde tú estás es porque tú lo quisiste Estoy en la jungla donde todos compiten Unos se van, nuevos llegan y todo se repite Pa' que te la cuento, si ya te la sabes En esta mierda yo entré sin clave Yo siempre me brinco, no me gustan las llaves Me gusta bailar con la más bella del baile Tiene el ritmo de la calle Han dicho necesitas ayuda de profesionales Me basta con que me escuchen instrumentales Ver la sonrisa de mi hijo y su baile Mi vida en la calle Soy el rap que nació en la calle Y hip hop para ayudar a mi madre Nunca es demasiado tarde Para demostrar cuánto vales Cuánto vales Y soy el rap que nació en la calle Y hip hop para ayudar a mi madre Nunca es demasiado tarde Nunca es demasiado tarde Para demostrar cuánto vales Cuánto vales El rap de la calle Toluca, BKR, el drag Santana Roto, la rabia Santana Soy BLSQ cabrones Un ironauta en la producción 2014 Todavía se vive lo clásico Ahí nos topas En la calle Aquí nada de televisión Siempre agradecido de otro día más Vivo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.